Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere cerca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti Jesús yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere cerca. Cerca de ti Jesús yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere cerca. Y sin ti mi corazón sediento se muere cerca. Cerca de ti, de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti Jesús yo quiero estar, cerca de ti Jesús yo quiero estar. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. No, 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 no quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. No, 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 no quiero estar, lejos de ti Jesús. Jesús